¿Qué es la Cuaresma 2022 en medio de la emergencia? En el interior del templo de San Sebastián, específicamente en el centro histórico, uno de los templos más visitados por la feligresía católica, principalmente los miércoles. Y es que estamos a ocho días de la conmemoración y el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y es por ello que me encuentro con el párroco de la iglesia, Federico Rodríguez. Padre, muy buenas tardes. Si usted nos pudiera comentar, ¿cuáles serán los horarios de misa y los protocolos que ustedes han establecido dentro del templo para los oficios? Bien, muchas gracias. Pues como tenemos la obligación de cuidarnos, cuidar la salud, pero también necesitamos la salud espiritual también de participar. Y realmente el miércoles de ceniza es el día más visitado en todas las iglesias. Pues los horarios van a ser los siguientes, aquí en la parroquia rectoral de San Sebastián, a las seis y media de la mañana, a las diez de la mañana, a las doce de mediodía, a las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde. Y el protocolo que haremos, pues cuidarnos, tal vez la colocación de la ceniza la haremos a la salida. Probablemente si las personas creo que les gusta más que se desmarque en la frente, lo haremos con hisopos, como hicimos la unción de los enfermos. O si no, también se nos ha dicho de con la ceniza echadita en la cabeza, ¿verdad? Pero veremos cual es la cualquiera de las dos formas. También es únicamente al principio se dirá arrepiéndete y cree en el evangelio, ¿verdad? Recuerda que polvo eres y polvo de convertir, no lo vamos a decir con cada persona, sino guardando también la debida distancia, el debido cuidado. Bien, padre, también es importante reiterar el llamado a que las personas se puedan cuidar, pues previo a todas estas celebraciones, tomando en cuenta que han sido autorizadas, pues los cortejos procesionales y algunos, incluyendo pues los de la ciudad, ya han anunciado que realizarán los cortejos. Exacto, sí, ¿verdad? O sea, ya esto es así, pues cuidarnos es un deber. El Señor nos ha dado el cuerpo, cuidar la salud y también si yo me cuido, cuido a los demás. Y si los demás se cuidan, me cuidan a mí, ¿verdad? Pues gracias a Dios ya no estamos como hace dos años, ¿verdad? Tan encerrados, pero no abusemos de la libertad que tenemos de movimiento. Realmente cuidémonos, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros aquí, en la parroquia ritual de San Sebastián, se canceló la procesión de Viernes Santo, también la del cuarto domingo de cuaresma, pensando en el bienestar de las personas. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que las parroquias, los templos que van a tener cortejos procesionales, pues se están tomando sus medidas, respetarlas, ¿verdad? Yo creo que también no aglomerarnos en los lugares donde van a pasar las procesiones, guardar la vida a distancia, porque realmente vemos que el contagio es muy rápido, muy lento ahí, ¿verdad? Y también protegernos con la mascarilla y todo lo demás y lo que el Señor nos proporciona por ahí. Muchísimas gracias, Padre, por esta importante información. Y es que escuchaba usted entonces el tradicional cortejo de Viernes Santo en la parroquia de San Sebastián, en el Centro Histórico, está pues cancelado. Pero también déjeme contarle que la Escuela de Cristo en la Antigua Guatemala, el cortejo de Viernes Santo, pues ya ha anunciado que se realizarán las inscripciones el primer fin de semana de marzo. Con esto se da pues pie a la organización del cortejo. Y también ayer mismo se avisaba por parte de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad en San Cristóbal del Bajo, que también desarrollarán su tradicional cortejo de Jueves Santo. Eso sí, todo depende de la coloración del sistema de alertas por COVID-19 del Ministerio de Salud y si se permite desarrollar los cortejos. Con imágenes de Luis Eduardo Coco, yo regreso con ustedes al set principal. Bien, escuchábamos entonces lo que va a ocurrir en este año respecto de la imposición de la Cruz de Ceniza a la mitad de la emergencia en medio de la pandemia. Sí van a realizar esta actividad entonces.